¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, este 25 de diciembre pues andan las cámaras de Espuelas y Caballos en el ejido de las albercas de Bustamante, Tamaulipas ahora sí que en el bautizo de Iris Tobar Contreras y Mario Tobar Contreras ahora sí que por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos a esto de las 4 de la tarde por ahí se da la misa en la iglesia Santa Cruz de ejido de las albercas de Bustamante, Tamaulipas posteriormente a las 5 de la tarde será esa rica comida de rancho en la casa de la familia Tobar Contreras y en el bailongo a las 8 de la noche estará Gavilán Orteño por ahí están cordialmente invitados ahora sí que a esta ahorita bautizo de Iris y Mario Tobar Contreras por allá en el ejido de las albercas de Bustamante, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y arrebatos en casa